Había como un grillito ahí, pero volviste. Sí, me fui a Hawái. Volví para quedarme. No, ¿estás preparando una sorpresita para el viernes, para Marcelo? Sí, justamente de eso se trata. Y estoy preparando una sorpresa con alguien que me va a dar una mano en esta futura relación. Así que, bueno, vamos a ver. A la gente le va a encantar, creo, porque se trata de otra persona. Y, bueno, hay mucho cariño con el público, así que vamos a ver. Tiene que ver con el tema del canto. Va a haber canto ahí. Va a haber canto, sí. Tiene que ver con eso. ¿Y con ganas de volver a la pista a bailar? Tengo ganas de bailar, porque para mí es un juego. Yo sé que obviamente los chicos se lo toman en serio porque son bailarines. Y obviamente que al momento de bailar yo también me lo tomo en serio. Sé que no soy bailarina y no bailo muy bien. Pero me parece un juego divertido porque es como un aprendizaje para mí, un desafío. A mí me encantan los desafíos. Y, bueno, vamos a ver. Ojalá no se lesione nadie. Pero, bueno, a veces alguien tiene que viajar. Así que vamos a ver. Yo espero que me avisen. Ahora, muchas de la gente que está en el certamen y todo, dijeron, Coqui está agrandada ya. Sí, lo escuché toda esta semana. Pero, no, se dicen tantas cosas que yo, la verdad, que ya no... Como que no me hago cargo. Porque por más que lo digan, puede ser o no cierto. Así que yo sé que en mi caso no es cierto. Vengo acá como otra de las chicas, saludo a todo el mundo, voy a mi camarín, me preparo. Yo tengo la mejor desde que llegué hasta ahora. Así que... Y vino recargada de pilas. No, no sé quién puede decir eso. Para mí lo dicen para, qué sé yo, generar lío. Pero yo no quiero pelear con nadie. Bueno, por último, preguntarte, obviamente, por el señor Dáscola y por la Mole. Él se anotó también como bastante disconforme, como que ellos te trajeron y vos después te cortaste sola. No, no, la verdad que es una pena. Yo no lo veo así. Con la Mole estoy súper agradecida. Con Jorge también estoy agradecida. Sí me dolió y me entristeció mucho que él hable con la prensa antes de hablar conmigo porque habíamos quedado en que si algún día terminábamos fuera de mutuo acuerdo. Y la verdad que más que de mutuo acuerdo, para mí es triste porque no me queda otra que tomar esa decisión de que él no sea más mi representante. Yo no me siento una desagradecida para nada, todo lo contrario. Pero creo que hay trabajo de por medio. O sea, no es solamente ser agradecido. Hay que ser realista y ver, mirar para adelante. Y yo no puedo quedar durmiendo los laureles. Tengo que seguir apostando a mi carrera, a las oportunidades que me da Marcelo. Así que yo no sé qué pensar por qué él actúa así, ya no es mi problema. Bueno, muchas gracias. Esperamos a ver el viernes el rey.